Música Música Supuestamente ayer en las tardes nuestra casa no la quemaron, mi papá tiene dos meses que falleció, el día 7 cumplió dos meses, subieron a mi casa y nos la quemaron la casa, no sabemos quién, pero si Dios lo permite nosotros queremos que nos ayuden a saber, averiguar más o menos quién fue quien hizo esa crueldad tan grande, la hermana mía tenía su ropa allá en mi casa, pero nosotros vivimos fuera, nosotros no vivimos allá, entonces subieron allí tarde y la quemaron la casa. ¿Sospechan de alguien ustedes? Bueno, no puedo decirte si sospecho o no, no sospecho de nadie, pero queremos que se sepa quién hizo esa crueldad tan grande con nosotros, porque eso era lo único que nos quedaba, lo único que nuestro padre nos dejó y nada, para allá era que nosotras siempre parábamos en los días y nunca dejamos esa casa sola, solamente salimos de allá y de repente subamos y todos quemados. ¿En nombre tuyo? Ariley de Hernández de Amparo. ¿Le dio tiempo sacar algo a ustedes? No, no nos dio tiempo de nada, porque cuando llegamos a la casa ya estaba todo quemado, no nos dio tiempo de nada. ¿Qué tenían? ¿Toma la ropa allá? Yo tenía toda mi ropa allá en mi casa, la ropa de los dos niños más pequeños, todo se quemó, apenas quedé así con este vestidito y lo que caigo arriba. ¿Tiene el número de teléfono para cualquier persona que quiera hacer una ayuda? Sí, sí, del número 849-873-3696, por favor, necesitamos, claro, que nos den una ayudita, el que pueda. La casa fue en Chiringo, frente al colmado manantial de Chichi. ¿En nombre tuyo? Aracel Hernández de Amparo.